Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES. Si visteis el vídeo de ayer, preparamos un hardware perfecto, el terminal InfoES. Tendría todo lo habido y por haberte los demás terminales, pero eso era el hardware por 400 euros. Hoy vamos a ver el software. ¿Qué tendría? ¿Qué sistema operativo? Tendría que ser el sistema operativo InfoES, pero ¿qué cogeríamos de los sistemas operativos diferentes? Bueno, lo primero que cogeríamos sería la personalización de Android, que se pudieran manejar los iconos, que se pudieran cambiar las cosas, o sea, toda la personalización de Android. ¿En las aplicaciones que haríamos? Cogeremos todas las aplicaciones de iPhone, lo bien implementadas que están, lo bien que funcionan, lo bien personalizadas que están, o sea, están bien hechas. Las aplicaciones de iPhone. Luego también cogeremos las aplicaciones de Windows 10. ¿Cuál es la de escritorio? Que tuviéramos el Office, que tuviéramos, por ejemplo, el Photoshop, Word, etcétera. Todas las aplicaciones que tiene Windows de escritorio y Windows 10 que se implementaron también en el teléfono, en el terminal. ¿La seguridad? Podríamos la seguridad de Windows Mobile, de Windows Phone en el teléfono. Es un terminal que es difícil de rutear, que es muy difícil de hacer el jailbreak, entonces sería esa seguridad. A este ente pondríamos a Cortana, yo creo que de los tres el que mejor funciona ahora mismo yo creo que es Cortana, mejor que Siri y mejor que Google nada, o sea, que pondríamos a Cortana. ¿Centro de notificaciones? Pues el de Android, que es el uno de los que mejor funciona. Se bajaría la barra y ya tendríamos a las notificaciones implementadas como las tiene Android. ¿Rendimiento? Pues sería una mezcla de rendimiento entre lo que es un iPhone, el rendimiento que tiene un iPhone y el rendimiento que tiene un teléfono con Windows Phone, que van bastante fluidos, aunque con el hardware que pusimos ayer, cualquier sistema que pondríamos va a ir muy muy fluido, pero sería esa mezcla. Entonces, ¿cómo sería? Pues personalización de Android, aplicaciones tanto de escritorio de Windows 10 como de iPhone, sistema de notificaciones de Android, un asistente Cortana, seguridad de Windows, fluidez tanto de Windows como de iPhone. Y ese sería un poquito el híbrido de sistema operativo que podría tener, sería un sistema como Android, realmente sería un sistema como Android de poder cambiar las cosas, de poder cambiar los iconos y por su selección, pero con las aplicaciones bien implementadas, haciendo las escribas de tantas aplicaciones que tiene Android, bien implementadas como las tiene iPhone, con las aplicaciones de escritorio de Windows 10, le meteríamos a eso Cortana y al mismo tiempo que pudiera ir muy muy fluido, por ejemplo, un 512 MB de RAM. Sería ese híbrido que sería el sistema operativo de InfoES junto con el hogar de ayer y tendríamos el terminal perfecto, el hardware que pusimos ayer y el software que estamos poniendo hoy. Y ahora pongo la pita en vuestro tejado y os cuento que me digáis aquí abajo en los comentarios qué aplicaciones le pondríamos, o sea, qué tendría que venir de serie. Por ejemplo, en vez de venir Twitter tendría que venir la aplicación de Phoenix, que funciona mejor que Twitter. Por ejemplo, en vez de venir Google Maps, vendría Heatmaps de Nokia, o sea, de Lumia, de los Microsoft. ¿Qué aplicaciones le pondríamos? Diríamos, estas aplicaciones tienen que tenerlas sí o sí, por ejemplo, el YouTube que tiene las aplicaciones de Google, el YouTube de Google. ¿Qué aplicaciones le pondríamos a este terminal que dijimos ayer el hardware y al software que hemos dicho hoy? Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, denle un me gusta, se puede suscribir al canal, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter. ¡Hasta luego!